Confiable que usted necesita, Samira Izaguirre, en Que Buena TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que estén muy bien en este martes. Dicen que martes ni te cases ni te embarques, ni de nosotros te apartes. Así que, pues vamos, vamos rápido. Oiga, ¿cómo se me hace que va rápido este mes, eh? Ya vamos a seis, bueno, este año más bien, porque ya estamos a seis de febrero. Ya estamos a seis de febrero, entonces, este, yo siento que ha pasado. Pero rapidísimo, no sé qué impresión le dé a usted. Esa es la impresión que su servidora tiene. Así que, si usted está cumpliendo años o tiene alguien que cumple años, esperemos que se la estén pasando de lo mejor. Así que, aquí estamos. Yo me llamo Samira Izaguirre y esta es la información que tenemos para todos ustedes. Un suceso importante, déjenme le platico, un suceso importante. En 1956, hubo protestas en Estados Unidos por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. En 1956. Me imagino qué duro fue para todas estas personas que les tocó picar piedra, abrir camino. No me, no, no puedo visualizar si actualmente en el 2018 vemos actos de racismo, vemos actos de diferencias culturales, vemos este tipo de situaciones. Ahora imagínense en aquellos años de la cerración total. No, hombre, qué barbaridad. Pues ahí está. Esta chica decidió que iba a ir a la escuela y por supuesto que tuvo dificultades y tuvo muchísimas. Bajan las temperaturas en Tulsa, Oklahoma para el día de hoy miércoles. La temperatura mínima descenderá hasta los 19 grados Fahrenheit con una sensación térmica de hasta 9 grados. Se recomienda abrigarse para prevenir los brotes de flu. Vamos a tener mucho cuidado con nuestra ropita. Vamos a ponernos ropa calientita. Con mentiras, hemos tenido a los muchachos porque les dijimos que ha venido una muchacha muy guapa. A dar el clima, pero no la hemos encontrado, por eso no ha llegado. Entonces aquí seguimos. Sí, yo sé que le hacen así el lomerito, el gato, todos, pero la única que no quiere que llegue una más guapa es la chule. La chule ahí está todo. Que para qué, que ella puede, que no sé qué tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. En Owasso, Oklahoma, los bomberos tuvieron que pedir asistencia el martes tempranito debido a la falta de hidrantes cercanos después de que una casa se incendió al sudeste de Owasso. La casa está ubicada cerca de la calle 82 Street North y la 161 East Avenue. El jefe de bomberos de Owasso, Jeff Walker, dice que el residente se despertó con humo y fuego alrededor de la una de la mañana. El hombre y sus mascotas pudieron salir sin ser heridos. Walker dice que debido a la ubicación rural no hay bocas de incendio cercas, por lo que Owasso Fire pidió ayuda a Limestone Fire, que trajo un camión cisterna al lugar. Aún no está claro cómo comenzó el incendio. Lo que se trató de decir ahí en esa nota es que no hay hidrantes cerca. Haga de cuenta, pues estuvieron totalmente a merced del fuego. Eso fue. No había la forma de auxiliarles hasta que se pudo traer un camión con más capacidad precisamente para poder parar esta situación. Tulsa, Oklahoma, un par de cierres en la rampa de la autopista 75 y 144 podrían afectar el tráfico el día de hoy durante las próximas semanas. Hoy y durante las próximas semanas. El Departamento de Transportes de Oklahoma cerró la rampa a las 7 de la noche del lunes. Esta rampa de entrada del 44 en dirección hacia la autopista 75 hacia el norte va a permanecer cerrada hasta mediados de febrero. La rampa de salida desde la autopista 75 con dirección norte hasta el oeste también estará cerrada durante este tiempo. El organismo aconseja a los conductores que tomen la vuelta protegida en la salida de Riverside y Peoria para llegar a la autopista 75. Se espera que el proyecto en general esté terminado a fines de este verano. Yo creo que no sé si solo en Oklahoma, no sé si solamente aquí en Tulsa, pero desde que llegué a Tulsa no ha habido un solo día que no vea que están reparando algún tramo de las calles. Siempre, 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 siempre y siempre con la paciencia digo es por el bien de la ciudad. Vamos a tener realidades más accesibles. Vamos a tener muy buenas realidades, pero desde que llegué aquí, que ya son varios años, todos los días me ha tocado ver que algún tramo de la ciudad lo están está en reparación. Un distrito escolar del norte de Texas está afligido por la pérdida de una maestra después de que murió de gripe. Herter Holden era una maestra de segundo grado al oeste de Fort Worth, Texas. Las autoridades escolares dicen que murió este fin de semana por complicaciones de gripe. Un funcionario del distrito escolar independiente de Wharton confirmó que uno de sus maestros había muerto por complicaciones de flu. Herter Holden era maestra de segundo grado en la escuela primaria Leichert. Los consejeros estarán disponibles en la escuela durante toda la semana para ayudar a los estudiantes y lidiar con la pérdida. Muy joven, muy joven la maestra. Yo creo que es necesario que tomemos este, que tomemos precauciones sobre el particular, ¿verdad? Muy, muy joven la maestra que murió. Yo creo, como el osito está enfermo de flu, tenemos que limpiar todo bien y yo creo que unos tres días sin venir a trabajar porque el virus puede andar ahí, ¿verdad? No se crean, ayer me decía Homérito, vamos a limpiar todo a fondo. Vamos a poner desinfectantes y todo, pero no esperemos que nuestro compañero se recupere porque pues sí es de miedo. Yo creo que esta enfermedad nunca había atacado como lo ha atacado precisamente este año. El Departamento de Policía de Norman ha publicado un video de la Cámara Corporal después de la muerte de un recluso. La policía dice que la interacción con sus oficiales no condujo a la muerte del detenido. En el video se observa que la hora oxiso apenas y podía pararse mientras varios policías lo ayudaban a entrar. Luego ves a Case luchando por caminar mientras está en la sala de admisión. Dos horas después de haber sido registrado se encontró que no respondía en su celda. Kessler fue llevado de vuelta al hospital donde lo declararon muerto. Las autoridades correspondientes aseguran que están comprometidas a permanecer o a trabajar con transparencia, por lo que en las próximas horas van a dar a conocer el video del que le estamos hablando. Lo que sí siento es que les faltó aquí sentido común. Si lo están llevando a la celda, si no puede caminar por sí solo, si lo ven que está entrando, que está batallando, ¿por qué no percatarse que algo malo le está ocurriendo a este hombre y hablarle a la ambulancia para que lo atiendan? Me pasó por la mente. Dije, pues a lo mejor pensarán que estaba de panchero, como decimos en México, ¿verdad? Que estaba haciendo ahí como que estaba enfermo. No sé, el caso es que desafortunadamente esta persona muere y ahora están en dificultades. Oiga, imparable la ola de robos en Tulsa. Y yo voy a invitar a las personas que en este momento nos están viendo. Yo los voy a invitar. Está imparable la ola de robos por todos lados. Pero la invitación que yo le quiero hacer es la siguiente. En el último mes, ¿usted ha sufrido algún robo? ¿Se han metido a su casa? ¿Se enteró que a su vecino le robaran algo? Sería importante saber. Porque yo en este fin de semana, no más en este fin de semana, no más para amanecer, ¿qué fue? El domingo, no, el lunes. Me enteré que robaron el Metro PCS de la 48 y Memorial. Me enteré que robaron un cricket. Me enteré que robaron un busmovo. Y eso no aparece en el glosario, no aparece en el resumen que la policía te da. Déjeme, leo esta nota y ahorita regreso con mi comentario. Déjeme le digo que la policía de Tulsa informó que un hombre con una escopeta robó dos negocios más durante el fin de semana. Los detectives dicen que seis negocios han sido víctimas durante la serie de robos. Una lista de negocios que han sufrido robos sigue creciendo en Tulsa. La más reciente tuvo lugar en Stop and Save, cerca de la 12 y la Houston del sábado. En el Ski Food Mart, cerca de Virgin y Cherida en el domingo. Antes de registrar otros robos, uno allá por la 61 y Memorial, el 26 de enero. Dutch and Dutch Food Mart, cerca de la Virgin y M. L. Key, el 21 de enero. Dólar General, cerca de la 41 y Louise, el 8 de enero. Y Family Dollar, cerca de la 66 y Peoria, el 5 de enero. El común de todos estos hechos es que en el robo se utilizó una escopeta de cañones recortados en cinco de los seis robos. El sospechoso ha sido descrito como un hombre negro, pero en el sexto robo, el sospechoso fue descrito como un hombre blanco, lo que según la policía ha complicado aún más la investigación. Esto no es todo lo que se vive en la ciudad, ya que decenas de robos se sufren diariamente, donde las víctimas no lo denuncian por temor. Y eso ocurre principalmente con nosotros, con los de la comunidad hispana, que no estamos reportando esto. Déjenme, déjenme reviso, déjenme reviso un poco, a ver si aquí tengo algún informe, a ver, porque si es necesario que usted nos haga saber, usted ha sufrido un robo, ha vivido un robo, a su vecino le ha robado en los últimos días y no han dicho absolutamente nada, porque si usted se fija, la lista que tenemos ahí fue nomás del hombre que con una escopeta realizó los robos, pero faltan todos los que han estado haciendo a las compañías de telefonía celulares, que son muchísimos. Todos los días nos estamos enterando que están robando. ¿Qué pasa con los líderes de los comercios? ¿Qué pasa? Tanto de los americanos como los hispanos. Yo creo que es momento de tener una reunión con el departamento de policía y que se enteren de que la ola de robos está imparable, que no traten de tapar el sol con un dedo, porque las pérdidas que se están teniendo son millonarias. Miles y miles de dólares están involucrados en estos robos. A veces para meterse a robar cinco teléfonos le dejan al propietario daños por ocho, nueve, diez mil dólares para poder reparar todos los daños que hacen para entrar por estos teléfonos. Así que yo creo que es momento que las autoridades policiacas reconozcan el déficit que se tiene de atención. ¿Cuántos de ustedes no sufren un robo y duran horas para que les hagan caso? ¿Cuántos de ustedes no son víctimas de un robo? Hablan a las diez de la mañana y el policía llega a las seis de la tarde si es que llega. ¿Cuántos de los negocios se sienten desencantados porque llega el policía y lo único que dice otro y se acabó? ¿No será momento ya de que pongan a trabajar a los detectives? ¿No será momento ya de que empiecen a buscar huellas dactilares? ¿No será momento de tratar de parar esto ya de alguna manera? Porque los robos y la situación de crimen que tenemos en esta localidad es un cáncer que está creciendo día a día. Y si lo que el alcalde quiere es una ciudad progresista y que vaya adelante y que muchas personas lo volteen a ver como una opción buena para vivir, yo creo que tenemos que trabajar duro y a la cabeza contra toda esta ola de crímenes que se están presentando y que se están registrando. Donde ya de pasadito hay rozando la llantita, déjeme y le digo que mucho de este problema lo tenemos por la gran circulación de drogas que existe en nuestra localidad. No es de orgullo, pero sí lo tenemos que comentar. La situación que tenemos, el lugar en el que nos encontramos ubicados, nos pone en una situación de mucho riesgo porque somos el pase para el norte, para el sur, para el este, para el oeste y muchas de estas drogas se quedan aquí en esta ciudad. También tenemos una gran cantidad de laboratorios de metanfetaminas y las autoridades, no digo que no lo estén intentando, pero queda claro que el crimen nos está superando. Y en más información, el presidente de la Asociación de Rodeo Juvenil de Oklahoma, Will Bunch, está en el ojo del huracán. Según los informes, Ashley Skumin mandó un mensaje de texto a tres de sus trabajadores después de que se fueron a un evento para ir al Tulsa Heritage Rodeo. El mensaje de texto incluía insultos racistas y el presidente supuestamente les dijo que se ahoguen en su propia comida. Miembros de la asociación dijeron que el uso de insultos racistas era innecesario y dijo que habían hablado con Kumin y que según se informa, Kumin se disculpó una y otra vez. Los miembros no aceptan la disculpa y piden la renuncia de esta persona. Spencer Nero de la Asociación de Rodeo Juvenil dijo que el tono y el lenguaje de texto que su presidente usó era inapropiado y no refleja las creencias de la organización. Según los informes, tienen una política de tolerancia cero y la Junta está discutiendo qué medidas disciplinarias deben de tomarse en contra de la persona. Déjame le platico rápidamente de lo que me enteré. Nosotros fuimos parte de este evento. Fue un exitazo. Se tuvieron que cerrar puertas, gente se quedó afuera. Fue un exitazo y fue muy bonito ver en un solo lugar latinos, morenos, güeros, unidos y conviviendo. Bueno, el caso es que tres de estas personas tenían que estar en una junta en otra asociación de rodeo, pero a ellos se les hizo muy interesante y se fueron al rodeo que estaba siendo organizado precisamente el sábado. Entonces, la presidenta se enojó, lo sacó, les hizo insultos, les hizo comentarios racistas, les pidió, o sea, deseó que se ahogaran con la comida que iban a comer ese día y pues ahora la dificultad es bastante grande. Una y otras veces esta persona ha pedido disculpas, pero de nada le han valido. El daño está hecho. Yo tengo más información, le voy a platicar después de la chule, pues, cómo está ahora nuestro presidente, bueno, el de ustedes, el señor Donald Trump, cómo está este, bueno, también mío para que, bueno, no mío, no puedo votar, pero bueno, ahí al rato les platicaré lo que está haciendo. También tenemos un evento muy importante de la comunidad venezolana, venezolanos aquí en Tulsa, latinos en sí, unidos precisamente por la desgracia y por la situación que se está viviendo en Venezuela, pero por lo pronto vámonos con la chule. Gracias, muchas gracias, a mira que el día de hoy amaneció desatada, según andaba ahí un poco enfermita, imagínese si ya en sus cinco sentidos, pero ahorita viene muy filosa. Oigan, vámonos con la información de los espectáculos, no sin antes saludar a la gente que nos ve ahora mismo a través de Qué Buena TV y a la gente que nos escucha a través de Qué Buena Radio y sus diferentes frecuencias. Déjeme decirle que homenaje a un grande fue como se tituló este, precisamente este, pues homenaje, valga la redundancia, que se le realizó al compositor y cantante allá en las pirámides de Chichen Itza. Estoy hablando nada más ni nada menos que del señor Armando Manzanero, que se dieron cita a muchos intelectuales, artistas, cantantes, a quienes les ha compuesto y regalado canciones también. Incluso hubo artistas de talla internacional como el cantante Eros Ramazotti, quien le expresó a través de diferentes medios de comunicación su admiración por este señor. Sin duda alguna este homenaje venía obviamente planeándose con anterioridad en el cual pedían obviamente reconocerle al señor el trabajo que ha hecho en el transcurso de todos estos años en el mundo de la música. Oiga, y precisamente hablando de música, pasando a otro tema, termina el día de ayer la gira de conciertos que tenía el cantante hawaiano por México ese fin de semana fue a Monterrey, fue a Guadalajara y fue a la Ciudad de México. Estamos hablando nada más y nada menos que de Bruno Mars que con un lleno total y un sol out se presentó ya para terminar de visitar México en el foro sol de la Ciudad de México. Sin duda alguna sus fans pudieron deleitarse de principio a fin con este cantante que admira y idolatra por qué no decirlo también al ya desaparecido Michael Jackson. Pues bueno, así la información de los espectáculos hasta aquí mi reporte yo soy la chule volvemos con más. Ay chule cómo me gusta Bruno Mars me gusta, me gusta bastante. Que por cierto mi pecho no es bodega y viene al B.O.K. y aquí también en Tulsa. Oigan, yo compré boletos para ir a ver a Elton John en la despedida y yo juraba que eran este sábado. Nada, me estoy enterando que compré boletos para en febrero pero del 2019. Su gira de la Dios dura tres años. Su gira de la Dios dura tres años pero aquí sacaron de venta los boletos para la despedida de Elton John. Es más, yo creo que ya no hay con eso les digo todo. Pero yo dije cómo no me enteré de este evento y ahí estoy comprando los boletos porque pensé que era este sábado. Nada, sí, es el próximo, es el febrero pero es el próximo año en el 2019. Dios nos tenga todavía con vida, ¿verdad? Bueno, pues vámonos pues. ¿Por qué dice eso después? Porque no sabes si te vas a morir. No sabemos en qué momento vamos a dar el ramalazo. Oigan, el día de mañana va a haber una misa en la iglesia de Santo Tomás Moro a las 7 de la tarde es una misa que están organizando para pedir por la seguridad y por todo lo que está aconteciendo con nuestros hermanos venezolanos. Un grupo de personas interesadas en lo que está ocurriendo en su país empezaron una colecta, hicieron una colecta de ropa, medicamentos, zapatos, o sea, muchas cosas que van a mandar precisamente para sus, para las personas que están ahorita pasando esta situación tan difícil en Venezuela. La respuesta ha sido maravillosa y me imagino, me imagino que se unieron no solamente personas de Venezuela sino en general porque ya se los he dicho una y mil veces, cuando cruzamos el charco no importan las condiciones que llegues, cuando llegamos a Estados Unidos todos llegamos igual. Antes se usaba mucho que es que yo allá en México era esto y esto, es que yo allá en Venezuela era esto y esto, es que no, cruzaste el charco, te saliste de tu país por algo, por lo que sea, aquí todos estamos igual y empezamos igual, entonces tenemos que aprender a ser más unidos y eso es lo que está ocurriendo, poco a poco hemos logrado tener más unificación, yo últimamente he conocido gente maravillosa de Guatemala, de Honduras, del Salvador, hondureños, venezolanos y poco a poco esta cadena de ayuda de todos va creciendo, bueno, pues mañana va a haber una misa y me gustaría mucho que nos diéramos cita, no importa el lugar que fuera, para pedir por lo que está ocurriendo allá y para ayudar un poco, enviando medicinas, pastas de dientes, papel de baño, cosas que aquí ni les damos la importancia y que allá son de suma necesidad, me he enterado de por medio de las noticias, un rollo de papel de baño, es muy preciado, aquí nuestros chamacos agarran el papel de baño y hasta tapan el, allá cuesta seis dólares un rollo de papel de baño, seis dólares, imagínate cómo usamos ese pedacito de papel, ¿no? Bueno, el caso es que ya, ya casi se logra esto, ahorita solo les está faltando completar la cantidad de dinero que se necesita para poder mandar todo lo que se juntó, que no es barato, así que, si usted quiere ayudar de una u otra manera, puede acudir a la iglesia, si está interesado en donar, también háganoslo saber y nosotros le vamos a decir los conductos, los conductos para que usted lo, lo pueda hacer, así que, esperemos que tengan todo el éxito del mundo y esperemos que lo que está pasando aquí en Tulsa, lo hagan también en Oklahoma, en cualquier parte, en cualquier parte para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Los que también necesitamos ayuda, pero ya hay otro tipo, somos en México, déjeme le platico, las autoridades mexicanas encuentran siete cuerpos desmembrados dentro de bolsas de plástico en el sur de México, vamos a ser directos, creo que es en Guerrero, ¿verdad? ¿Fue en Guerrero? Sí, las autoridades encontraron siete cabezas y restos de cuerpos humanos cerca de un río en el municipio de Chalpa, en Guerrero. Según se informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sureño, las bolsas con los restos humanos fueron encontradas el pasado fin de semana luego de una llamada de emergencia, los puso al tanto. Las autoridades del barrio Texcal cerca del río Ajolotero, pues, tremenda impresión se llevaron. Según explicó Roberto Heredia, el vocero del Grupo de Coordinación de Guerrero, una organización de seguridad integrado por diversos organismos del gobierno estatal y federal, a este hecho se suma además esto es una nota. Déjenme también le platico que este fin de semana en un este, válgame Dios, en un palenque clandestino fueron asesinadas cinco personas. Esto ocurrió en el estado de Chihuahua, así que la ola de violencia también carcomiendo nuestro queridísimo México. Estos ajustes entre las bandas de narcotraficantes no llevan, no llevan a nada bueno. Yo quisiera comentarles algo más antes de irme con la última nota, quisiera comentarles lo que está precisamente sucediendo en la escuela preparatoria Edison. Hace unos días se hizo viral el video donde un profesor avienta la silla, avienta la silla a los alumnos y los alumnos se defienden y dijeron, si los maestros no quieren venir a la escuela ¿por qué los alumnos vamos a querer venir? La situación que está viviendo la escuela es bastante difícil, no creo que sea un ambiente sano el que se está viviendo, es algo muy lamentable y ojalá y las autoridades correspondientes encuentren una solución a lo que está ocurriendo en la preparatoria Edison. Los maestros mal pagados, maltratados, no digo que en general porque a lo mejor usted me está viendo y uno de los niños de los alumnos es su hijo y su hijo sí se porta bien pero también hay un grupo de adolescentes ahí que no siguen reglas, que no hacen caso entonces la escuela ya se convirtió en un caos de dimes y diretes. Están pidiendo la renuncia de la maestra pero yo creo que aquí no es culpa solamente de la maestra que está llevando el control de esta escuela. ¿Dónde está esta escuela? La Edison es la que está por la la 41 41 entre Yale y Harvard déjeme entre Harvard búscame la ubicación exacta por favor miren para no no estar yo aquí contando mentiras lo que sí le puedo decir es que a mí en una ocasión me tocó ir a una escuela tratar de inscribir a mi a mi hija y desde que ibas entrando a la escuela la falta de respeto por parte de los alumnos era notoria no les importaba estarle diciendo cosas ni a la mamá ni a la hija o sea era una era una situación bastante difícil cuando tú entras a una escuela así que dices lo menos que quiero es que mi hija vaya a estar en algo algo así 41 entre Harvard y Lewis 41 entre Harvard y Lewis bueno pues esta escuela está en el ojo del huracán ojalá lleguen a un arreglo los maestros se quejan de maltrato por parte de los alumnos de que son mal pagados de que no les dan las garantías los alumnos por su parte pues le quieren echar la culpa a los maestros y este es el cuento de nunca acabar y al final del día los que están perdiendo son los estudiantes pues yo creo que todo mundo pierden los maestros pierden los estudiantes porque los maestros ya no quieren ir a dar clases los estudiantes están desmotivados y los que les gusta ir a la escuela nomás hacer problemas pues son los que están ganando terreno y en más información si no hay muro fronterizo no hay DACA nuevamente el presidente Donald Trump dejó bien claro sin muro fronterizo no hay acuerdo para salvar a los soñadores cualquier trato sobre DACA que no incluya una seguridad fronteriza fuerte y el muro que se necesita con desesperación es una pérdida total de tiempo el 5 de marzo se acerca rápidamente y los demócratas no parecen preocuparse por DACA negocien escribió el magnate de su cuenta de Twitter pues claro o sea prácticamente él quiere que los otros echen la soga al cuello pero ya les está diciendo si no hay muro si no hay lo que yo estoy pidiendo no hay absolutamente nada siguen los berrinches del presidente a todo lo que da y la situación estancada los soñadores en el limbo todo mundo en el limbo vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días por lo pronto nosotros como latinos a cuidarnos a portarnos bien a tratar de hacer las cosas lo mejor posible a no dar motivo para que las autoridades nos volten a ver con ojos que nos puedan meter en dificultades muchas gracias yo me llamo Samira Izaguirre para mí es un placer trabajar para todos ustedes agradezco mucho al equipo que me acompaña todas las mañanas muchas muchas gracias nos vemos el día de mañana supermercados